hola muy buenas soy javid ortega y nada en este vídeo te voy a enseñar la impresora 3d más barata y más pequeña que he encontrado en internet y que por supuesto la he comprado y que ella tan solo cuesta menos de 100 euros así que nada si también quiere saber qué impresora es esta pues ya sabes que hasta el final de este vídeo que te diré todos los pros y todos contras de esta impresora 3d económica así que nada ahora sí que sí dicho esto pues dentro vídeo y bueno antes de comentar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse no estáis activa la campanita y de recordar seguirme en instagram que es porque muchas veces su contenido extra en esta red social que no subo en youtube lo que subo con mucha desantelación además también seguirme y unidos a mi canal público de telegram vale para escribir dudas escribir a otra gente vale ya sabéis que todo esto que estoy diciendo está en la descripción de este vídeo todos los enlaces a mis redes sociales a las páginas de compra a todo vale nada esta impresora es la easy treat x1 que puedes comprar en páginas chinas como aliexpress o banggood por menos de 100 euros en amazon está un poquito más cara ya sabéis porque viene de españa está en torno a unos 115 120 y yo en mi caso pues la compré en el black friday y la compré exactamente por 70 euros y bueno la verdad que es una impresora realmente pequeña tan pequeña que fijaos la tengo aquí la estoy cogiendo con una mano pesa no sé cuánto pesará pero esto pesará mejor un kilo kilo y medio pesa muy poquito y de hecho en cámara parece más grande de lo que realmente es pero créeme que esto es muy muy pequeño y nada en este vídeo pues te voy a hablar de los pros de los contras del montaje de libros del uso que se puede dar hasta impresora así que nada así después de escuchar este vídeo o de verlo mejor de hecho estás interesado en comprarla ya sabes que en la descripción del vídeo pues tiene los enlaces de compra y una vez que llega la impresora a casa pues llega en esta caja que tiene unas dimensiones la caja de 26 x 26 x 14 centímetros y en ella lógicamente por venir la impresora viene herramientas para montarla viene una tarjeta sd de 4 gb con su correspondiente adaptador a usb también un cable usb trae un motor de repuesto y también trae un poquito de filamento de color blanco así que la verdad que tengo que decir que la impresora tiene bastante complejo cuestión de herramientas y cosas de repuesto no también lógico viene su manual de instrucciones pero realmente hay que leer poca cosa porque la impresora se monta con tan sólo dos tornillos y dos tuercas que va digamos en el mástil del eje z el resto de impresora lógicamente pues ya como viene siendo típico en este tipo de personas pues viene todo montado este impresora se podría considerar que consta de dos partes no que una es el sistema de impresión y otra es la parte de la electrónica las cuales están unidas por sus correspondientes cables que estos a su vez están cubiertos de un plástico protector las partes de plástico de color naranja la verdad que están hechas de plástico inyectado y la verdad que da una sensación de bastante dureza y rigidez por lo que no creo que se rompa muy fácilmente sobre el extrusor decir que según el fabricante la temperatura máxima de impresión es de 240 grados por lo que esta impresora es ideal para poder imprimir pelea ya que como sabéis pues el pelea tiene una temperatura de fusión de entre 180 y 215 grados respecto a su boquilla es de 0,4 y ésta sí que tiene un inconveniente y es que no se puede cambiar por lo que habrá que ver si en cuestión de atascos pues se nos puede liar un poquito porque como no se puede cambiar la boquilla pues esto podría ser un pequeño problema pero bueno que esto habría que verlo pues en un futuro este entrar no dispone de cama caliente y su volumen de impresión es de 10 por 10 por 10 centímetros de altura por lo que aquí sí que tengo que decir que vamos a estar bastante limitados a la hora de imprimir nuestras piezas en 3d lo bueno que sí que puedo decir es que para ser tan pequeña dispone de una pequeña digamos lámina magnética flexible que se puede quitar muy fácilmente y que esto además nos ayudará pues a despegar las piezas pues con mucha mayor facilidad la electrónica de esta empresa es de 12 voltios pero al no constar con cama caliente pues el tiempo que tarda en calentar solamente la boquilla pues la verdad es que es bastante rápida la caja que contiene la electrónica pues en su lateral encontramos el conector de corriente un conector usb de tipo c y la ranura para la micro sd que como ya he dicho pues ya viene incluida y es de 4 gigas además esta misma caja pues dispone de cuatro botones que son los únicos cuatro botones que dispone la impresora que son el símbolo de una casa que como entenderás es para hacer home y poder calibrar la cama caliente que lógicamente también tenemos que hacer antes de imprimir cualquier pieza el botón con símbolo menos que es para extraer el filamento el botón de símbolo más que lógicamente es para extruir el filamento y así poder digamos cambiar de filamento porque hemos cambiado de color o lo que sea y vamos a empezar a imprimir y el botón con el típico símbolo de play que sirve para iniciar la impresión y ahora preguntaréis pero si no dispone de pantalla que archivo va a imprimir de todos los que haya dentro de la tarjeta sd por la impresora va a imprimir el último que se haya modificado o quiere decir el último que se haya agregado a la tarjeta sd esta impresora en su parte frontal dispone también de una pieza de plástico de color blanco que esto parece metacrilato y sirve para digamos sujetar la bobina de filamento lo que pasa que es tan pequeña que solamente podremos sujetar bobinas de 250 gramos ya que las de un kilo a ser más grandes pues chocan contra el suelo y no podría ponerse en cuanto al acabado de las piezas decir que me ha sorprendido bastante como estoy viendo en este cohete vamos a ver si la cámara enfoca como estáis viendo el cohete este ya venía por defecto en la tarjeta sd y la verdad que tengo que decir que me ha sorprendido bastante lógicamente se nota aquí un poquito pero es la costura pero el resto la verdad que está realmente bien y también podéis comprobar este digamos no hay que lo he hecho un poquito más grande vamos a ver si enfoca y la verdad es que estáis viendo que también tiene un acabado pues pues bueno la verdad es que me ha sorprendido yo compré esta impresora pues más que nada un poco por la risa por probar es decir vamos a ver cuánto cuánto dije vamos a ver cómo puede imprimir una impresora de 70 euros pues la verdad es que para lo que le ha usado pues me ha sorprendido bastante la verdad lógicamente decir que esta impresora no la podemos exigir mucho ya que tiene pues ya que tiene una electrónica que no es realmente buena no tiene unos motores realmente bueno no tienen volumen de impresión realmente bueno pero creo que para imprimir pequeñas piezas o para iniciarnos en el mundillo de la impresión creo que es una muy buena compra por este motivo yo creo que ahora que llegan navidades creo que sería una muy buena opción de compra pues para regalar a un amigo a un familiar que a lo mejor se quiere meter en el mundillo de la impresión 3d y a lo mejor pues lógicamente no la vas a regalar a mejor una genius que cuesta los 200 euros 240 150 pero a mejores regalas está de 70 euros 80 100 euros y a lo mejor pues claro se va apañando va aprendiendo porque ya sabéis que pues imprimir en 3d no es solamente darle un botón imprimir no hay que también saber de cura de laminado entonces creo que esta opción pues sería una muy buena digamos pues para regalar a mejor a un familiar a un amigo o incluso a mejor a un niño pequeño no que quiere también iniciarse en el mundillo de limpio en 3d y que para que vayamos más o menos aprendiendo sobre este sector pues creo que sería muy buena opción también de compra también es alguna opción si queremos digamos tener una impresora que podamos transportar pues muy fácilmente porque como ya estáis viendo pues la caja de la impresora es realmente pequeña y como tan solamente se monta con dos tornillos pues la podríamos montar y desmontar en tan solo a lo mejor cinco minutos y esto lo podríamos transportar por yo que sea mejor me voy de vacaciones y yo seguir imprimiendo pequeñas cositas pues oye mira aquí no la podríamos llevar otra opción sería mejor para centros de estudios no donde a lo mejor se enseña y no se prima digamos la calidad de la impresión sino digamos la enseñanza a usar impresoras 3d pues esta impresora lógicamente si compras 5 10 pues no va a ser una inversión muy grande y como digo vas a enseñar más el uso del 3d que digamos el acabado en sí de la calidad de las piezas no así que en resumidas cuentas yo creo que esta impresora está más pensada digamos pues para los más pequeños de la casa que se quieran iniciar en este maravilloso mundo de la impresión 3d así que nada ya sabéis que si estás interesado en comprarla pues aquí abajo te dejo los enlaces de compra que seguramente la vas a encontrar muy barato y seguramente que para navidades va a llegar alguna que otra oferta vale así que nada espero que os haya gustado este vídeo enseñando la impresora 3d más barata y más pequeña que he encontrado en internet y si quieres más contenido de este tipo en el canal a menos a ver en los comentarios de este vídeo y ya sabes que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse estáis activa la campanita y recordar seguirme en instagram que es robador q y uniros a mi grupo de telegram que está también en la descripción del vídeo así que nada dicho esto me despido un favorito y bye bye hasta luego